Muy buenas a todos, soy Pablo Moreno y estamos en un nuevo vídeo para Poetito Vlogs Hoy es un vídeo distinto, hoy es un unboxing de la primera cosa que me compro para el canal Y es nada más y nada menos que esto de aquí, no sé si se ve bien, es la Sony Cybershot DSC-HX60 Vamos a ver que lleva la cajita, dentro de vídeo No sé si se me está viendo bien o no, es el primer unboxing que hago No es importante que se me vea a mí, es importante que se vea la cámara Que vamos a hacer el unboxing de la Sony Cybershot DSC-HX60 Y bueno, ya le hemos quitado el precinto que viene precintada por Sony Y bueno, aquí lo importante es que se vean las manos, aunque me siente un poco como el de Art Attack Vamos a ver que es lo primero que tenemos en la caja Nunca había hecho un unboxing, siempre he pensado que era una chorrada con un templo Pero mira, por hablar Bueno, y conforme abrimos la caja, ¿qué nos encontramos? Abrimos bien, abrimos todo Bueno, instrucciones, registro, conexión de wifi, más conexión de wifi Un tomo bastante interesante, no sé si se apreciará bien Un tomo bastante interesante de todo lo que hay Que es una barbaridad Más cosas que tenemos en la caja Bueno, la cámara la vamos a dejar para lo último Aquí tenemos el cargador Sí, aquí tenemos el cargador Aquí tenemos la batería No sé si es una batería de reserva o es la batería que tenemos que poner en la cámara Cable para conectar Aquí lo tenéis Un cable para ponérselo en la mano Esto es súper útil, aunque parezca que no El cable para conectar a la luz Para conectar la batería Y ahora llegamos al juguetico Bueno Damas, caballeros Os presento a la Sony Cibershot Ahí está muy bien, del revés Bueno, pues A simple vista el diseño es chulísimo O sea A simple vista Bueno, esta cámara la he La he comprado por recomendación de De Irene, de la novia de mi primo Hosu Porque le pregunté Ya entiende mucho de fotografía Y le dije Irene, necesito una cámara Y me dijo Sony Así que aquí la tenemos A simple vista está bien Pesa bastante Así que para grabar vídeos Va a estar un poco complicado Pero la calidad es espectacular Según he visto imágenes Ya veremos la calidad que La calidad que ofrece De todas maneras Bueno, pues No la he encendido No he probado a encenderla Y nada Esto es lo que lleva la caja Vamos a quitarla con cuidado La caja de aquí Y nada ¿Qué tenemos? Pues Lo que vais a ver a continuación Aquí tenemos todo lo que venía en la caja El manual de instrucciones Para la wifi El La Manual de instrucciones Garantía y registro Cargador Batería Cable que va Del enchufe Al cargador Cable que va De la cámara Al cargador O de la cámara Al ordenador La cámara Propiamente dicha Y aquí Una fundica Que nos hemos agenciado Muy hermosa Y muy bonita Y aquí Esta cuerda Que he dicho Que es súper útil Que la verdad lo es Para cuando la llevas en la muñeca Que para eso está Sígueme en las redes sociales Arroba Poetito Vlogs Arroba Pablo M919 Que es mi twitter personal Y pregúntame lo que quieras Ask Nunca lo diré bien Ask.fm Barra Poetito Vlogs Si te gusta lo que ves Suscríbete en el botón rojo de abajo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta entonces Adiós